¡Suscríbete al canal! No es un pájaro, no es un avión, pero es que no me aguanto las ganas, es Superman. Para mí, el superhéroe más famoso de todos, no mi favorito, pero sí el más famoso. Fue creado por Jerry Siegel y Joe Shoster oficialmente en 1933, pero antes ya habían usado el nombre en un fanzine de ciencia ficción, pues solo que esa vez era un villano calvo que podía leer la mente. Después de eso lo repensaron y lo convirtieron en este tipo bueno, musculoso, de capa roja y pelo perfecto, que salva el mundo y que, pues bueno, ya todos conocemos. Superman tiene un alter ego periodista que es Clark Kent. Con él se camufla entre los mortales cuando no tiene que estar salvando el mundo. Es un tipo de gafas, torpe, ingenuo, lleno de complejos y la verdad medio invisible para el resto. Pero pasa algo bien curioso y es que Superman nació superhéroe y se disfraza de hombre, contrario a lo que les pasa a los demás. Spider-Man, por ejemplo, nació hombre, lo picó una araña y se volvió superhéroe. Flash nació hombre también, tiene un accidente químico, le cayó un rayo y se volvió superveloz. Aquí no, Superman, que se llama Kal-El, nació en el planeta Krypton y llegó a la Tierra envuelto en el que luego sería su traje de hombre invencible. Es un superpoderoso que se disfraza de hombre común. La gran pregunta es, si no tiene máscara, ¿por qué nadie se ha dado cuenta de que Clark Kent y Superman son el mismo tipo? Las gafas no es que os contan mucho. O sí. Uy, ya no vi nada. Bueno, resulta que entre los poderes de Superman está generar prosopagnosia. Otra vez repito, prosopagnosia. ¿En quiénes lo ven? Eso es una especie de trastorno. Así como hay personas que pierden el olfato, Superman puede hacer que quienes lo ven pierdan la capacidad para distinguir las caras. Y la otra gran pregunta de hoy es, ¿por qué estoy hablando de Superman? Pues bueno, imagínense que una casa de subastas por internet vendió un ejemplar del primer cómic en el que aparece Superman por 3.25 millones de dólares. Son 13 páginas de una historia que se llama Action Comics y fue publicada en abril de 1938. 3.25 millones de dólares. Con eso me alcanza para comprarme el Manchester United completico. Y lo mejor de todo es que cuando lo vendieron en los kioscos de revistas hace 80 años, costaba 10 centavos nomás. Clark, siga usted. Ay, perdón, Mateo. Tenía lista las gafas, ¿no? ¿Usted qué cree? Que yo sí tengo también prosopagnosia. Oiga. Yo no sé si tiene eso, lo que tenemos en un Superman en RTBC Noticias.